Como cana entes, a que te trampa lo que imagina pa' tanto Como cana leyes, a cona como, o cana leyes A que ya tú no va a mentir, te va a tu Tuximala, titaní, yo to' un, te pegoé, titaní Tuximala, titaní, yo to' un, te pegoé, titaní Mala, malenca, pa' tu, madre, madre, da pa' ti Tuximala, malenca, pa' tu, madre, da pa' ti Tuximala, 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 tuxim ¡Gracias! 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 ¡Gracias!